Bueno amigos, qué bueno que están aquí reunidos para empezar este show post SummerSlam que nos ha dejado impresionados a muchos, sobre todo, bueno, pasaron un sinfín de cosas de las cuales vamos a platicar, pero primero déjenme presentarles a mis compañeros de este día, bueno, noche, primero está mi compañero Moisés Mercado que fue el que también tuvo la idea de hacer este programa y estoy muy contento de tenerlo aquí. ¿Cómo andas mi Jorge? Un placer en una lucha de SummerSlam una noche que nos dejó un poco predecible a mi gusto, con algunas peleas que podrían haber sido, tenía otro desenlace, sobre todo en el femenil, y con una sorpresa al final discutible y cuestionable. Así es, de hecho vamos a platicar un poquito más de eso después, y por supuesto mi amigo AJ Navarro, ya también ya lo han escuchado en el podcast que hice con él sobre la serie que hicieron de The Undertaker, amigo, adelante. Hola, hola, pues nada, gracias por la invitación, y pues sí, noche de SummerSlam, noche de efectivamente ciertos resultados un tanto predecibles, creo que pueden haber hecho un poco más con las historias por ahí, o arriesgarse un poco, y sí un final que aunque cumple con eso de University of Coming, pues como que vamos a ver qué onda. Sí, así es, y bueno, vamos a empezar, bueno, tenemos en el kickoff la pelea entre MVP y este Polo Crew, ¿alguno de ustedes les ha gustado este resultado? Por favor, empiecen, empiecen, empiecen. Igual, creo que predecible, no me atrevería a pensar que MVP podría ser campeón de algo, sobre todo porque sabemos que no va a estar mucho tiempo, y un Polo Crew que le están dando ciertas oportunidades, ya está ahí, algo predecible y no me esperaba nada, nada diferente. Amigo, AJ. Fasiado tarde, creo que Apolo podría haber sido una sorpresa mayor cuando asciende el roster principal, y ahora ya no me emociona verlo. Sí, yo creo que también fueron los problemas de las lesiones, creo que iba muy bien en el push que tuvo inicialmente, y de repente esa lesión que lo sacó por casi medio año, un año, como que le bajó todo, y de repente tuvieron que volver a lanzarlo ahora con esta rivalidad que tiene con MVP y su facción, pero sí, creo que se le da impulso a él y creo que se está dejando a otros talentos que creo que ofrecerían más, dentro por lo menos de Raw o de todo el mundo de la WWE, en lugar de Apolo. Pero bueno, a ver hasta dónde llega este empuje y esperemos que lo sepa manejar. Sí, de hecho, a mí lo que me parece curioso es que por una parte te muestran esta facción de The Hurt Business, te lo muestran como si fueran dominantes, como si fueran poderosos, como si fueran bastante importantes, ¿no? Pero a cada rato los vemos perdiendo luchas importantes, como fue en esta con MVP y Apolo Cruz, si bien MVP no está como para un reinado bien, podría ser impulsado, o en lugar de que participe MVP, que participe, pues, este Bobby Lashley, este Shelton Benjamin, debe ser que tal vez, y eso por lo que fue en el pasado, pero también lo vemos a cada rato perdiendo de una manera tan infantil, bueno, que de eso se trata, el campeonato 24-7 Championship, entonces, lo que no me gusta es esta bipolaridad, por así decirlo, de que los ponen fuertes en Raw, pero en luchas, pues, que se supone que tienen que ser importantes, pierden. Es lo que no me gusta de esa, que no hay constancia en esa parte. Yo no creo que haya mucho futuro en esa rivalidad, en el equipo tal vez, pero en esa rivalidad no, y Apolo lo vería perdiendo el título en algún evento bajo, para que no llegara un WrestleMania con un título, o un Royal Rumble con un título como el United States, que no es importante en medida de lo que se puede decir, pero con un título como con Apolo Cruz no lo vería, no sé. Sí, es un título que es como impulsador, a final de cuentas, creo yo, ¿no? Y le está sirviendo de alguna forma, pero creo que sí están desaprovechando esos ángulos de la facción, que creo que es una facción que, oye, en Raw Underground hace dos semanas, y la semana pasada se demostró que, dentro de que todavía cae en este juego del 24-7 y todo ese desmadre que traen, pero que de alguna forma tiene integrantes que imponen, vaya, Shelton Benjamin no es Pocah. O sea, caray, creo que podrían haberle sacado un poco de mejor jugo, y pues vaya, creo que además ser parte como del kick-off quiere decir que también así como que mucha fe en cuanto a tu impulso, no hay. Sí, de hecho es lo que se comentaba, por ejemplo, con la salida de Paul Heyman en el lado creativo, de que posiblemente Apolo resultara afectado. Si bien no ha perdido el campeonato, esto, como bien lo mencionas, de que no tenga espacio en la cartelera principal, pues sí es como que un poco... lastima mucho este empuje, ¿no? Ahora, va para allá, va encaminado a perder el título en Raw, en una... Digo, no hay house shows, pero hasta en un house show podría haber sido, ¿no? Y el camino yo creo que es ese, o el desenlace del título con Apolo Cruz, que también no es un mal luchador, es un tipo muy técnico que me recuerda mucho al estilo mexicano, sin ser un luchador formado en el estilo mexicano, que aprovecha mucho su peso y sus habilidades para hacer acrobacia en el estilo lucha libre mexicano, japoneses, si nos queremos poner un poco más en términos. Sí, así es. Y bueno, nos comenta Orla Tigre 16, ¿qué pasó con Retribution que no apareció? Y eso es cierto. Adelante. Digo, tengo miedo, vayan a salir mañana o el viernes con que Roman Reitz está detrás de todo esto, porque además no tendría ningún sentido absoluto. Y creo que para allá va por lo que menciona su playera y por lo que menciona Marcelo Rodríguez en la transmisión. Destruye y vete, o algo por ahí. Pues si hacen eso, perdón por el pequeño detalle, se cayó el sistema. No te preocupes. Si hacen eso, creo que podría ser un Tornhill que podría ser interesante por fin para Roman, pero creo que con la facción no era lo más adecuado. O sea, tiene sus buenas cosas y sus malas cosas. Yo creo que Retribution podría haberse presentado hoy como una facción importante, ya darle entrada en un pay-per-view grande como es SummerSlam, como ha habido otras cosas que se han dado. Creo que muchos pensamos que iba a ser esa la gran sorpresa, ¿no? Que el University of Coming iba a ser alusión a ello. Pero habrá que ver, habrá que ver si los guionistas no deciden meter la pata por ahí de nuevo. Y pues vamos a ver qué sucede en estos shows de esta semana. De por sí me sorprende que Roman ya haya regresado, pero sí lo veo con un look un poco más agresivo. Entonces, a ver, a ver qué pasa. Sí, así es. De hecho, es un buen detalle el que mencionas sobre lo de la playera. Tienes razón. Puede ser que por ahí vaya la cosa. Que sería demasiado raro, ¿no? O sea, creo que, bueno, darle el heel turn que tanto necesita Roman Reigns sería bueno. Pero esto de que sea líder de una facción ruda está... no lo sé. Dentro de todo lo que pudo haber pasado con esta facción hoy, fue lo que menos nos esperábamos y lo que menos nos va a gustar o nos hubiera gustado. Inclusive en redes sociales se encontraron un par de fotos del propio Instagram de Sianpong, que lo soñamos en todos los eventos, en donde en una de las imágenes viene con un vestimiento similar a esta facción. Pensé que por ahí iba el asunto. No, seguramente no tenía fe en que eso fuera a pasar, pero parecía que podía ser... No te esperabas a Roman Reigns. Yo creo que nada más me ha respondido. Como siempre. No, yo creo que... Bueno, yo tampoco lo esperaba, ese giro que dieron al final. Pero vaya, de nuevo, creo que si bien el turn heel de Roman sería interesante, porque creo que es algo que se han tardado muchísimo tiempo en hacer, sobre todo con la respuesta que tenía del público, creo que no es una buena decisión que lo hagan como líder de una facción. O sea, ni Retribution necesita Roman Reigns, ni Roman Reigns necesita Retribution. Entonces, es ahí ese rollo. Vamos a ver cómo lo manejan. Va a terminar... No, no, adelante, adelante. Va a terminar siendo un Sina Nexus, básicamente. Sí, y a mí también me da más miedo que de repente quieran recordar y ligar al hacker, ¿no? Y qué tal que... También era Roman Reigns. Sí, y que dejaron abandonado ahí un rato. Entonces, a ver qué pasa. No sé qué tal pinte. La verdad es que pinta como que muy jalado lo que vayan a sacar al final. Pero a ver qué resulta. Sí, así es. Y bueno, vamos a seguir practicando. Ahora vamos a avanzar ya directamente al show. Amigos, pueden seguir comentando. Los estamos, bueno, aquí leyendo. Y por supuesto, estamos aquí con tres. Si me pueden ayudar compartiéndolo para irnos a más visualizaciones. Vamos a hablar ya del show como tal. Y esto, pues rompió quinielas con esta dinámica que he estado haciendo. La mayoría decía que Billy, incluso yo, puse que Billy iba a perder. Y no. Resulta que fue al revés. Bailey retuvo su campeonato con ayuda de Sasha. Y después Sasha es quien pierde. Pidiendo o gritando por ayuda de que Bailey le ayude. Y no apareció. ¿Cómo les pareció esta situación? Que, bueno, no fue lo que esperábamos. Yo siento que es una situación que por fin, después de mucho tiempo, puede detonar. O debería de detonar. Esa rivalidad entre Bailey y Sasha. Yo lo platicaba ayer con Jorge. La cúspide de esta rivalidad tiene que ser sí o sí en un WrestleMania. Sí o sí. Y sí se están poniendo las bases para terminar siendo esto. Yo, en un universo ahí fantasioso, pensaba que las dos podrían llegar con título. A Westallmania o pueden llegar con título a Westallmania. Y hacer una especie de lo que vimos con Charlotte Flair, Ronda Ruzzi y Bake Lynch. Apostando los dos títulos. Ahora, el poder del paquetito es impresionante. Lo vemos en todas las luchas, es importante. Sí. Pero además, este... Sí. Pero además también creo que vaya esta rivalidad. O sea, creo que el siguiente paso obvio va a ser que ese campeonato de parejas va a valer más. Se va a romper en algún momento y ese punto de separación seguramente va a haber algo que... Alguna otra diferencia, seguramente. Si ahora Bailey no fue la que le ayudó a Sasha, entonces seguramente en el siguiente va a ser Sasha la que le dé la espalda a Bailey. Y entonces van a seguir construyéndolo. Yo creo que efectivamente puede ser algo que termine muy bien en un WrestleMania esa rivalidad. Creo que... Yo no pensaba que iba a perder Bailey porque creo que Azuka está muy bien en Raw. Dado que vaya, no tiene muchas... Pues ahorita Shayna que la reactivaron hace poquito y en todo caso no hay a Jax. Pero parece que antes de eso va a haber una rivalidad entre ellas dos para que de ahí detone la siguiente con Azuka. Pero a ver qué pasa. Entonces yo creo que fue una decisión que también estaba medio cantada en ese sentido. Pero por lo menos le metieron un poquito de salsita para que empiece a tronar lo otro, ¿no? Digo, ya era mucho que se llevaran tan bien, siendo que era una rivalidad que era cantadísima desde el principio. Pero creo que ya por fin empezamos a ver que las escamas del dragón empiezan a caerse, ¿no? Entonces... Sí, yo esperaría ver un desenlace tipo Bailey o Sasha ganando a lo mejor Royal Rumble Femenil y el camino a... Ese podría ser un ideal, pero conociendo a WWE vamos a tener un H-Code, vamos a tener un Beck Lynch, algo por el estilo. Entonces no me espero mucho de esa gran cúspide de rivalidad. Sí, le quedan yo creo dos pay-per-views importantes que es Survivor Series y Royal Rumble antes de eso. Habrá que ver cómo lo manejan, ¿no? Igual le lo terminan en Survivor y hacen rematches en los que siguen y ya después a ver qué pasa, ¿no? Pero... Sí, creo que estaría bien, pero ya era urgente tronar esa amistad. Creo que muchos de nosotros estábamos ya desesperados de que muchas veces nos daban como de... Ahora sí va a suceder, ahora sí va a suceder. Y nada más no pasaba. Y de hecho, bueno, amigo Rodrigo, quien bajo Rollins, nos saluda. Y este Ash, quien bajo E-A-J, nos dice, ¿cómo lograron entrar al Thunderdome? ¿Se conectaron a la hora establecida? Antes de la hora establecida. Y bueno, yo pude estar en el Thunderdome, estuve todo el show. Eso fue gracias a un amigo, un amigo seguidor que fue quien me compartió uno de los accesos porque había hecho registros dos veces. Entonces, mi amigo, arroba J-E-7-R-O, que de hecho, si pueden seguirlo. De hecho, muchas gracias de que te digo. Y entré justo a la hora, me citaron a las cinco y media y me aparecía, ya está lleno. Entonces, estuve actualizando, actualizando, actualizando. Hasta me dejó y afortunadamente, pues, puede estar todo el show. Esa fue la situación que fue en el Thunderdome. Adelante. Pensando en retrospectiva, creo que pudimos haber visto esto para WrestleMania. En el estadio donde tenía que ser, con un escenario espectacular, como lo tenía planteado el WWE en un principio. Y esto lo pudimos haber visto en WrestleMania. Creo que llegó demasiado tarde o se esperaron demasiado a lo que hiciera la NFL, a lo que hiciera la NBA, a lo que hiciera la MLS, a lo que hicieran las distintas ligas alrededor del mundo. Entonces, creo que esta idea pudo haber funcionado para WrestleMania. Inclusive, como buen comunicólogo publicista por ahí, me esperaría que en algún punto pueda ser de pago si esto sigue caminando. Sí, la idea del Thunderdome no es mala. Creo que lo que pasa es que se acaban los accesos muy rápido. Entonces, pues, sí, creo que sí, efectivamente se tardaron un poco. Pero, bueno, yo creo que también los agarró muy de... Bueno, yo creo que tenían la ilusión de que todo iba a volver a la normalidad muy rápido también. Entonces, creo que a los demás deportes que fueron los que ya tuvieron que enfrentar esta situación y vieron que no se iba a terminar esto tan pronto como todos pensaban. Y vieron este recurso de las pantallas y todo esto. Entonces, ahora sí, la WWE dice, bueno, dejo de arriesgar a los luchadores que están ahí atrás del crew. Me invito todo ese rollo y ahora dejo que la gente sea como el público. Pero los invito a que formen parte, no nada más que sea como selecto o alguien que se me antoje, ¿no? Sino que es todo el fandom del mundo, lo cual es una buena idea. Vamos a ver qué tal sigue, si es que todo este rollo no progresa. Sí. Bueno, en teoría yo creo que esta manera de ver WWE sí llega algo tarde. Llega a tiempo para SummerSlam, que es el segundo evento más grande del año. Bueno, tercero, cronológicamente tercero. WWE se esperó bastante para ver qué podría hacer. Pero yo creo que esto va a sonar a salseo y no lo haga, no lo estoy diciendo por odio o hater, algo así. Pero es mejor esto o ver esta situación del Thunderdome que AEW adelantando fechas ya para tener personas en su propia arena. En el, ¿cómo se llama? En el Daily's Palace. Y creo que por esa parte es un acierto para WWE y todo ha salido bastante bien, lo ha salido bastante divertido. Y no ha habido cosas, pues, malas, por así decirlo, que alguien se muestre, bueno, vaya sin ropa o cosas así, explícitos. Que seguramente va a pasar, y es el miedo que tiene WWE, digo, ahorita son peluches, el viernes alguien se quedó dormido, pero seguramente va a pasar, va a haber algún troll que va a ver en una oportunidad y la va a aprovechar seguramente. Y ahí quiero ver qué va a hacer WWE, si sigue con esta idea o si sigue con la idea de los luchadores en el Performance Center o tener un público selecto o selectivo de que ellos elijan. Yo creo que va a seguir en línea y sí, no van a faltar los trolls, pero yo creo que ahí, vaya, tendría que entrar el crío de seguridad, ¿no? O sea, final de cuentas tienes que firmar, bueno, yo pondría, bueno, vas a estar parte de este desmadre, tienes que firmar un tal cosa o comprobar que no vas a hacer tales estupideces, ¿no? Y si lo haces, pues ahora, ¿sabes qué? Fuera de la transmisión, adiós, va, va y ca. Sí, de hecho, si estuvieron baneando, no sé si los banearon o nada más los quitaron del frente, personas que tuvieron carteles como Fire Velvet in Dream y uno que fue de Chile de Renuncia Piñeira, estuvieron por un momento y ¡pum! se fueron así de rápido. Que también en cada lucha cambiaba la ubicación de las personas que estaban en las pantallas, que eso creo que fue un punto bastante bueno. Y quien tuvo la suerte de estar en alguna lucha importante en frente a pantalla, ¿lo aprovechó? Eso sí, bueno, a mí me dejaron casi todo el show en una esquina, bueno, detrás del esquinero de la derecha, y bueno, ahí pude verme varias veces, fue grato, fue grato. Pero bueno, continuando ya con esta situación del evento, seguimos con la lucha de Mandy Rose contra Sony de Bill, creo que fue un resultado, pues, cantado. Se veía venir incluso desde antes de la situación de que la que pierda se va de WWE, que iba a perder Sony de Bill, y ahora con esta situación del intento de secuestro que tuvo Sony de Bill, que afortunadamente está bien, el sujeto fue encarcelado, y yo creo que WWE le va a querer dar un pequeño descanso a Sony para que se recupere mentalmente de todo lo que ha vivido, ¿no lo creen? Sí, sí, bueno, y además creo que había perdido todo impulso, ¿no? O sea, tenía de perder y perder y perder y perder, y creo que lo mejor que le puedo pasar fue la rivalidad contra su compañera, cosa que Mandy Rose en realidad no necesitaba, porque ya le estaban dando un empuje con la historia de amor con Otis, ¿no? Y que sigue, entonces, sí, yo creo que Sony va a descansar un rato, esperemos que no salga WWE, y si sale, pues, no dudo que va a recibir ofertas de donde sea, pero, vaya, sí creo que fue una de las luchas mucho, mucho, muy predecibles. Hubiera, yo coincido con lo que decían en la previa los comentaristas, René Young mencionó que le hubiera gustado, que la estipulación hubiera sido todavía la de caballera contra caballera, pero, bueno, ni modo, este, no se dio, yo creo que eso hubiera dado un plus todavía, pero... Yo veía una Sonya de vil estilo Tamina en su entrada, y también si la lucha te la saltabas, no pasaba absolutamente nada, podías ir por unas palovitas, cualquier cosa, una lucha predecible que no aportó nada, inclusive luchísticamente una sí tiene lucha, otra no, si te la saltas, no pasaba nada. Que además me pareció muy curioso que varias estipulaciones de Somersland parecían más como si estuviéramos en Extreme Rules, chinga, pero bueno. ¿Qué es lo que se presta para Somersland? Sí se puede hacer eso, y es válido, y no me desagrada. Sí, así es, de hecho, tienes razón, hubieron más estipulaciones extremas, pero bueno, al menos no vimos ojos saliendo de sus cuenques. Ah, más falso que el teatro malo, pero bueno. Eso sí, pero bueno, ya continuando, está la lucha por los World Tag Team Championships, Street Profits, perdón, contra Andrade y mi compa Ángel Garza. Yo no sabía quién iba a ganar, yo creía que iban a ganar los mexicanos, pero no, perdieron, y al parecer van a volver a esta situación de que se van a separar o se van a empezar a pelear por el final que hubo de Andrade, digo, este Garza buscando ayuda en el esquinero, y resulta que no había nadie porque Andrade estaba checando la salud de Selena Vega. Sí, yo creo que ahí también, este, creo que ahí sí fue una oportunidad perdida, yo creo que le van a dar más énfasis a esa rivalidad de los latinos, pero creo que sí hubiera sido muy interesante armar esa, o consolidar una rivalidad con los Profits, porque en realidad los Profits no han tenido un reto, creo yo, hasta este momento. Los Viking Raiders, pues era súper gracioso, pero no era un reto. Entonces creo que sí necesitan algún equipo ahí que les meta estos calambrillos, ¿no? Creo que esta dupla no era mala, pero bueno, se decidió esto. También son los únicos que luchísticamente les pueden dar mucho por la escuela mexicana que tienen, y no creo que estén a la altura, en nivel luchístico, de seguirles el paso. Yo esperaría, por lo que estuvimos viendo en redes, con lo que pasó en Rey Misterio, una unión de los latinos, que se podría dar. Esta pequeña gresca con Rollins y con Dominic y con Rey podría unir a los mexicanos o a los latinos en WWE, y vamos a ver hasta dónde llega esto. Creo que va a ser el camino de que se va a pelear, y por alguna razón pueden reunirse una vez más, pero también la división de parejas en Raw no tiene mucho, y en general las parejas no tienen mucho. Sí, ahí la competición me parece bastante floja. Por eso creía yo que esta rivalidad podría dar todavía un poco más. Creo que podrían jugar con ello, con Garza y Andrade, para quitarles el campeonato y hacer que sea todavía esta rivalidad, que creo que estaba desarrollándose hasta eso de buena forma, pero bueno, optaron por la rápida. Habrá que ver qué nueva rivalidad le ponen a los Straight Profits, pero yo espero que sea una rivalidad que sea buena, porque los Straight Profits son buenos, sí, y se nota el claro impulso y confianza que les traen, pero sí necesitan algo que los haga destacar más todavía, que los digas, va, este es el equipo que voy a apoyar siempre en Raw, sobre todo siendo técnicos. Lo siento, un Enzo Amore con Big Cass, más o menos, por ahí lo siento y no me terminan de convencer. A mí, no es un team que diga, wow, este es el próximo Diex, que no va a pasar. A mí me recordaron a Gaspar y al otro, me recuerdan mucho a ese también. Sí, Crime Time, ¿no? A Crime Time, sí. Podría ser, bueno, también tienen ese estilo de ser afroamericanos bastante carismáticos y sobre todo Montes Ford. Sí. En esta situación del equipo, yo creo que también está un poco disparejo, ¿no? O sea, no es como que diga que haya una abismal diferencia entre Montes Ford y este, ¿cómo se llama? Angelo Dawkins, pero Montes Ford es muchas veces superior en su estilo de lucha, en cómo vuela incluso en su finisher, que es un como Frog Splash, pero brinca altísimo. Y creo que es ahorita el que tiene la cara o quien es la cara del equipo. Sí, pero vaya, al final es pelea de parejas, entonces. Está chido que luzcas mucho, pero si tu pareja no luce y además no tienes un rival que te haga lucir bien como pareja, ahí está la bronca, ¿no? Que creo que lo han hecho muy bien Andrade y Garza. Hacer lucir a ellos, por la cuestión luchística que traen los mexicanos y que no traen este equipo, que tampoco los veo solos, solos van a llover por ahí muchos años. Un poquito, sí. Yo creo que sí, al menos nos van a dejar varios años en el Midgard. Bueno, continuando, bueno, tenemos la lucha entre Dominic, Misterio y Seth. ¡Auch! Adelante. ¿Cómo empezar? Pensé que sí iba... ¡Vas, vas, vas! Rápido, sí iba a haber sorpresas y iba a ser en esta pelea, creí yo. Hasta ahí. Y ahorita ya comento más sobre Dominic. Yo no creía que iba a haber sorpresas, ¿sabes? O sea, creo que ya la línea que está manejando este rollo del Mesías ya tenía muy cantado que Dominic iba a perder de todas formas, que iban a involucrar a Misterio otra vez. Entonces, yo siento que ahí ya están gastando esa fórmula y creo que no le están ayudando ni a Dominic, ni a Misterio, ni a Rollins con su, vaya, su personaje. Creo que ya todos sabemos que es el Mesías, pero creo que no ha llegado, o ahorita parece que los que llegan contra él, todos los vencen de la manera más fácil o usando a su compinche, ¿no? Entonces, no veo que el verdadero reto, ¿no? Me hubiera encantado, por ejemplo, si hubiera sido una sorpresa, me hubiera encantado por lo que vimos en un capítulo de Raw, que se hubiera metido Samoa Joe, ¿no? O que hubieran entrado los latinos, algún latino sorpresa. Creo que eso hubiera sido muy llamativo y entonces ahora sí, el Mesías se ve cuestionado por este rollo, ¿no? Pero no fue así, se fue por hacer tratar de lucir a Dominic, que creo que no lo hizo mal, pero el resultado fue el desesperado. Sí, la sorpresa estaba por ahí. Buscar algún latino importante o una unión de los latinos y destacar lo de Dominic, que no se ve mal luchísticamente. Rowling lo apoya mucho con la lucha, ya desenmascaro de la lucha, hace que lucha a Dominic, que sí el camino de los misterios sigue adelante con Dominic, va a estar bien respaldado, tiene muy buena escuela, se le nota a la escuela mexicana. A mi gusto un poco grande y pesado para lo que es la lucha libre mexicana, pero hasta ahí Dominic va por buen camino y era obvio, cuando ves a Dominic y ves a Rowling, ves los rivales que ha tenido Rowling, y los que ha vencido, y ves a Dominic, que no había peleado nunca en su vida, sería un poco irreal tener la victoria de Dominic. A mí lo que me gustó del combate fueron los pequeños detalles, a mí la vestimenta de Seth Rowling, que tenía la del Halloween Havoc, donde el Rey Misterio venció a Eddie Guerrero, fue un bellísimo detalle, incluso también como por así decirlo, ataque psicológico fue, y me gustó bastante. Luego, la lucha como tal, Dominic, como bien dicen, se vio pues como que sí sabe luchar, no se ve que nada más es el apadrina de ella, se le nota mucho, está entrenado por Rey Misterio, incluso tiene varias influencias, y hubo una gran evolución, ¿no? Desde lo que vimos en Survivor Series, si no mal recuerdo, cuando se unió a Rey Misterio para hacer un doble 619 a Brock Lesnar, y que casi ganan la lucha, fue impresionante. Y luego, ya para lo que es hoy, para lo que presentó, creo que muestra credenciales de que puede llegar a ser una buena superestrella, y pues ahora nada más depende de él, lo que sé, bueno, lo que leí, es que va a cambiar su nombre de Dominic Misterio, sí se va a llamar Príncipe Misterio, quién sabe si va a ocupar máscara, pero al menos lo del nombre, ya que tenga nombre de luchador es un gran avance, A mí no me encantaría verlo en WWE en mucho tiempo, me gustaría verlo, probarse en el Consejo, probarse en AAA, probarse en otras empresas que tengan lucha libre mexicana, ahí vamos a ver de qué está hecho, inclusive en Japón, ahí vamos a ver de qué está hecho Dominic, y qué tanto aprendió de la dinastía Misterio, y de todos los que lo han estado entrenando, creo que ese es el reto de Dominic, verlo en México, verlo en Japón, o verlo en empresas fuera de WWE, para ver de qué está hecho este chavo. Sí, habrá que ver qué onda, porque creo que también un acierto que aquí sí tuvieron en el Performance Center fue no aventarlo al ruedo, sino que sí irlo preparando, puliendo, puliendo, y aguantarlo hasta que pudo dar una actuación como la que da hoy, obviamente aunado al apoyo de Rollins, pero sí, también sería bueno, yo estoy contigo muy en ese sentido, creo que sería bueno verlo probarse en otros lados, yo también, yo creo que a lo mejor para fin de historia, para hacer ese como relevo, pues no tienes mejor este bendito panorama que la WWE, ¿no?, ahorita, pero ya después de ahí a lo mejor, pues lo que ha hecho su papá, ¿no?, experimentar en todos lados, y tener esas experiencias que lo han puesto como, pues la leyenda que es ahora, ¿no? Sí, así es, y bueno amigos, sigan comentando que los estamos leyendo aquí, y bueno, por ejemplo, díganos qué les pareció la actuación de Dominic Mysterio, y qué creen que vaya a pasar con él en el futuro. Ah, mira, aquí tenemos a Wrestling-JJ, saludos, y este, bueno, vamos a continuar con esto, y es Randy Orton contra Drew McIntyre, bueno, fue una lucha bastante buena, ¿no?, yo creo que a mí sí me gustó, si al caso, esta situación de que no hubo finisher, me sacó de onda bastante, porque, bueno, si bien era la situación de nunca, lo vas a ver venir, y hubo varias veces que se editó el RKO, se editó también la Claymore Kick, el que haya terminado con una tablita marina, está bien, porque va a continuar con la rivalidad, y porque tienen que llenar payback, pero... Sí, yo creo que en ese sentido, como mencionas, lo acabas de decir, creo que si no hubo finisher, si eso fue porque esa rivalidad va a seguir, y creo que todavía tienen ángulos que seguir, ¿no?, o sea, creo que todavía está pendiente lo de Ric Flair, ¿no?, por ejemplo, que sirvió como buen pretexto, pero todos pensábamos que iba a haber alguna intervención de algo o alguien en este momento, no creo que Ric Flair, entre comillas, se quede sentadito diciendo, sí, 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 voy a, no, yo creo que en algún momento esa figura va a tener que reaparecer, para algún punto determinante, ¿no?, quién sabe, pero yo creo que esa rivalidad va a seguir, creo que técnicamente, a pesar del final, fue de lo mejor que pudimos ver en la noche, y sí fue curioso, porque creo que muchos pensábamos que el slogan de University of Coming, iba a darse el factor sorpresa, a lo mejor aquí, ¿no?, que es la intervención de alguien por el lado de McIntyre, o por el lado de Orton, no sé, inclusive que apareciera ahí Retribution, no sé, cualquier tipo de cantidad de sorpresas, que pensamos que a lo mejor iba a ser en este match, pero no lo fueron, y acabó siendo una lucha que técnicamente está muy bien, pero que a lo mejor deja mucho que decir con el final, sin embargo, pues sienta las bases, como para que se sigan dando en la madre, durante por lo menos otros dos, tres pay per views. Sí, una lucha típica de WWE, con lo que es WWE, yo que no soy tan fan de este estilo de lucha, en general es buena para el show, para seguir alargando la rivalidad, y cuando sabes que no es la estelar, sabías que ahí no iba a haber las sorpresas, si iba a haber una sorpresa de Retribution, iba a ser en la última, que iba a ser la estelar, y cuando vimos que no era esta, supimos que a lo mejor no iba a haber nada, Drew McIntyre no lo iba a perder, y creo que no lo va a perder hasta que haya gente otra vez en alguna arena, porque pareciera broma, pero va a ser el campeón que a nadie le consta, porque nadie vio en vivo, entonces, yo por eso, digo, tampoco soy fan de esta rivalidad, creo que Randy Orton ya dio lo que tenía que dar en WWE, ya lo podemos empezar a considerar de leyenda, y lo podemos pensar a considerar como un luchador de apariciones espontáneas, y nada más. De hecho, creo que en realidad le dan esta rivalidad a Randy, porque primero, creo que no hay un rudo que le haga tanta batalla a McIntyre, dentro del roster de Raw tampoco, y segundo, porque la rivalidad que tenía Orton, que todos sabemos que era la de Edge, se tuvo que posponer por la lesión de Edge, entonces, es como un pretexto, yo creo, a lo mejor la gran sorpresa que se va a dar en la rivalidad en algún punto, es que de repente regresa a Edge antes de tiempo, le vuelve a dar en la torre a Randy, y vámonos otra vez a WrestleMania, ¿no? pero vamos a ver. Eso sí, estoy seguro de que va a continuar la rivalidad de Edge y Randy Orton, ahorita, creo que necesitaban un rival, pues, si bien no es como de transición, porque van a seguir, lo que van a, yo creo que van a seguir, tal vez, hasta si es que habrá Hell in a Cell, pero, ahorita, Randy Orton lo tenían que mantener ocupado, a Drew McIntyre, ahorita no hay un rival que digas, yo creo que él va a vencerlo, porque no está, bueno, no estaba Roman Reigns, no estaba, adelante. Está Andrade, que vimos una buena rivalidad en NXT, y que los vimos peleando los dos en distintas arenas en México, que los que conocen más lucha libre, que no es WWE, podrían decir, bueno, Andrade ya le ha ganado en distintos escenarios, teniendo el desventaja física, y creo que yo hubiera apostado más por Andrade, que por Randy Orton, aunque supiéramos que no va a ganar Andrade, por, por razones de, de historia, y lo que acabo de comentar, puede ser un rival creíble para, para McIntyre, y, y lo construyeron más o menos bien en un robo, hace algún tiempo, y pudo haber funcionado, yo me hubiera ido por esa línea. Sí, lo que pasa es que creo que Andrade perdió también ese push, este, después de que salió Heyman, fue triste, porque creo que estaban teniendo figuras, sobre todo rudas, que podrían haber sido interesantes también, creo que Andrade tenía ese gran impulso, creo que, pero en algún momento se bajó, y lo relegaron a esta batalla de parejas, y pues ahora, hay que ver quién es el, el, el bueno, porque, obviamente la rival con Randy, no va a durar más de tal vez, dos eventos estelares, yo creo, tal vez, tal vez estirándola hasta Survivor Series, pero, no, mientras tienen ese tiempo para pensar, qué rudo se puede enfrentar a McIntyre, que se pueda presentar como una amenaza, regresa a Lesnar, no sé, ya veremos qué, cosas saca la WWE, pero, si necesitan a alguien que, que de verdad presente esa amenaza, ¿no? Entonces, creo que mientras no lo esté, van a seguir usando a esta leyenda, porque es alguien probado. Yo creo que el problema aquí con lo de usar Andrade, vino desde que tuvo una lesión, y luego falló en el anti-doping, bueno, no es anti-doping, esto es lo que hacen, ¿no? Porque el control. Ajá, o sea, pero también, no sé, se lo contaron, y a fin de cuentas, le lastimó el push, porque le quitaron el campeonato. Ahora, también está la situación de que ya usaron la carta de Tebency en NXT, cuando se pelearon ellos en Raw, y este McIntyre terminó ganándole, y radicalizando prácticamente la alianza entre este, de Garza y de Andrade. Sí, también, también no le ayuda que no, que no habla inglés como Garza. Así es. Como algunos de los otros latinos, pero tiene la beca Flair, entonces, creo que por ahí puede aprovecharla, es su, su, su único punto positivo. Realmente estoy tratando de pensar en, dándole vueltas al roster, y no, no hay nadie que le pueda competir a, a McIntyre, no veo inclusive a Otis por ninguno de los dos lados, tampoco. O sea, no, no veo cómo. Y no veo. Sí, no, la cosa está difícil, y si lo ves es de los dos lados, eh. Creo que por lo menos, este, en la de mujeres, hay todavía un poco más, y sin embargo, también ya la están sufriendo. En parejas, sobre todo en SmackDown, creo que sí hay más parejas que puedan dar ahí, y creo que en SmackDown, más que el Universal, creo que el Intercontinental, tal, ahorita puede llamar mucho la atención, mucho más, porque pues estaba Daniel Bryan, estaba, bueno, está AJ Styles, y no creo que vaya a dejar las cosas de, así de simples, con Jeff Hardy, este, y que por cierto, ese match, creo que sí debió haber estado en WrestleMania, digo en WrestleMania, en SummerSlam, pero bueno. Sí, de hecho, es lo, lo raro de esta situación con SmackDown, de que si ponen todas las rivalidades que han tenido, por el Intercontinental Championship, ahorita el Universal, no sería, pues lo que tienen ahorita, ¿no? Que está prácticamente despreciado, por casi todos los seguidores de WWE, porque no ha tenido algo muy importante, más que con Kevin Owens, pero eso fue hace años, y un poco con The Fiend, pero murió con Goldberg, entonces, en esa situación, si pusieran esas rivalidades, de Daniel Bryan contra AJ Styles, este, ¿cómo se llama? el Rogue, Matt Riddle, contra AJ Styles. No, y también a los que has relegado a parejas, porque creo que Shinsuke Nakamura, también está ahí, está el mismo Cesaro, ¿no? Está el mismo Sheamus, o sea, de que tienes, tienes, pero creo que lo has entrado solamente, en el Intercontinental, y luego no le das el peso, como para darle en sombra, la enfase, como que, wey, ¿qué pasó ahí, no? Sí, se siente como una patada, al Campeonato Intercontinental, y más que con el torneo, se sentía de que le iban a dar, la importancia que merece. Estoy pensando en un Miss, en un Morrison, para, para algo en el SmackDown, un poco más importante, conociendo lo que puede hacer Miss, no tanto en el ring, sino con el micrófono, y con el buen rudo, que llega a ser, creo que podemos ver, podríamos ver algo importante, inclusive en el, en el Universal, un título, que nace muerto, prácticamente, eh, que tampoco aporta mucho, ¿no? O sea, desde, desde entrada, que es una copia del que ya tenían, con cinturón rojo, y luego con azul, y luego, con una cara de este yo, vas a ver qué es, creo que, no aportan, nada más, más que estar, ah, de veras, y hay que darle a Strowman algo, toma, lo que tenemos. Sí, y yo creo que ahorita vamos, bueno, ya que hablemos de esa lucha, este, te va a dar ese caso, ¿no? Porque creo que, lo de The Fiend es muy curioso, porque creo que lo, lo consolidas muy bien, lo creas, lo generas, le generas ese hype necesario, y esa figura mística, extraña, este, manchada, y de repente llega un match con Seth Rollins, y lo matas, los apareces un rato, le vuelves a dar esa mística, y llega a Braun Strowman, y lo matas, y luego otra vez empieza a recuperar, empieza a recuperar, llega Roman Reigns, y lo matas, o sea, es como si de repente, ¿por qué no le dan esa bendita libertad? O sea, creo que si le hubieran dado lo que, lo que The Fiend es, o si hubieran respetado la idea de The Fiend, creo que el campeonato universal, sí tendría, o sí estaría dando mucho más de que hablar, porque vaya, seamos honestos, Strowman no es la gran estrella verbal, ni la técnica de wrestling maravillosa, no, no, es como un gigante, es como el Big Show. Que va a terminar siendo eso, en unos años, va a ser un Big Show más, que gana cuando le dan chance, cuando le tienen compasión, y nada más, yo creo que de repente con The Fiend, estamos viendo algo, como lo que pasó con Finn Balor, que cuando utilizaba al demonio, sabías que iba a ganar, ya la primera vez que pierdes, ya te va a perder todas. Entonces, creo que está pasando algo similar. Sí, sí, y creo que ese fue un problema que ellos mismos generaron, ¿no? Porque muchos luchadores, bueno, hablamos un poco de eso, de que en el especial de Lonely Day, con Jorge, justamente, de que esta figura, creo que sí tiene, a pesar de que son épocas en donde este tipo de gimmicks, podrían ser cuestionados, o a lo mejor no funcionan, pero creo que el de The Fiend, había estado funcionando muy bien, pero como que siempre que llega a un punto más culminante, un punto más fuerte, le meten la pata, para atrás. Entonces, creo que esa falta de confianza en este, en este personaje, luego le hace más daño que bien, y también le hace más daño al, al campeonato que llega a ostentar. Y bastante, bueno, esta situación de que, no lo dejan crecer, no lo dejan explotar, como debería, y, bueno, tenemos la situación de que, tal vez, The Fiend no necesita el campeonato, pero el campeonato necesita a The Fiend, porque no tiene nada de prestigio. También me gustaría ver más a Wyatt, como Wyatt peleando más, o con el, o con lo que era antes en, en, en The Wyatt Family. Me gustaría verlo más, y menos a The Fiend, y The Fiend para los momentos específicos, como este. Creo que sería una fórmula, porque ahí sabes que Wyatt va a perder, Wyatt es el tipo que vimos gordito en Nexus. Sí. Entonces, me gustaría ver más a Wyatt, para perder a justo estas, y en las importantes a The Fiend, porque es como, ya no tenemos otra alternativa, ni en tu sala de Fiend. Claro. Es que es la situación con, con The Undertaker, que, por ejemplo, The Undertaker era bastante grande, era alguien que, pues, fuerte, lo veías incluso como, el personaje, y era imponente, pero, él sabía cuándo, eh, dar la, la derrota, ¿no? Y sabían cómo hacerlo, cosa que no han encontrado esa fórmula con The Fiend, no han encontrado esa fórmula con, este, Strowman ahorita, que, bueno, también, Strowman tuvo su momento para, para dar el paso grande y que sea campeón, que fue cuando tenía su rivalidad con Roman Reigns, pero, prefirieron a Roman Reigns. Ahora, esta situación de, pues, de The Fiend, necesita encontrar ese balance. Obviamente, no puede ser todo The Fiend, todo The Fiend, todo The Fiend, porque no va a funcionar, no va, o más bien, se va a cansar el personaje, se va a, incluso nosotros, puede que nos lleguemos a hartar, que no pasa, ¿no? Lo usa para todo, prácticamente, que necesitas atacar a Alexa, mete a The Fiend, que necesitas ir al Super, mete a The Fiend, que vas por el Oc, mete a The Fiend, o sea, lo usan para todo, y tampoco es el fin del personaje. Y creo que ahí está lo que decimos, el problema, porque, pero, ¿por qué lo usan para todo? Pues, porque Braun Strowman solito no puede cargar con este rollo de traer el título, y luego no tienes personajes que se compitan con él, o sea, tal vez Big E, pero Big E apenas está empezando como solo otra vez, entonces, ahí también está el otro problema, a mí me hubiera encantado que, por ejemplo, Sheamus le dieran otra oportunidad por ese campeonato, creo que tiene la talla y la experiencia para hacerlo, pero quién sabe si lo hagan, porque también está metido con esto de Matt Riddle y Baron Corbin, pero a ver qué pasa, este, creo que en ese sentido estricto, pues ya regresó el consentido, ¿no? O sea, regresa Roman, y sabemos que, pues, para dónde va a ir la tirada, entonces. Que aunque no nos, no nos guste, es lo único que tiene WWE, o sea, no nos gusta Roman Reigns, como no nos gustaba hace algunos años John Cena, y es lo único que hay, o sea, en la época de Cena por lo menos había algo, ahorita no hay absolutamente nadie que dé la cara y que por lo menos haga interesante el título, que esa es una realidad, o sea, sabemos que con Reigns por lo menos vamos a tener un hate constante y vamos a estar viendo algo, pero no vamos a ver nada más que la lanza y el superpuyo constantemente. Sí, y más que nada, este, bueno, si regresa y si hacen este turn, medio heel, creo que sí va a ser bastante interesante ver quién va a ser el sabroso que le va a hacer el empañamiento a Roman, porque todos sabemos que Roman va a ser el consentido, todos sabemos ya que Roman después de lo de hoy va a tener otra vez el campeonato, pero habrá que ver si va a ser el Roman que nosotros conocemos o el Roman en una nueva versión. Si va a ser el heel, yo te tengo el ideal que seguramente va a aventar WWE y va a ser su prima, The Rock. Esa es la única forma de dividir al público, está The Rock, está Roman Reigns con un como heel, vamos a ver qué logra y metamos al primo para camino a WrestleMania, que es la otra llave para darle más o menos algo al Universal, porque realmente no hay mucho. Sí, y es que todos están en la... habría que ver si es el Roman, a lo mejor todo este embrollo de los personajes que están peleando por el Intercontinental, a lo mejor algunos de ellos ya se irían por el otro campeonato, pero habrá que ver, y sobre todo quién haría los cambios, porque hay muchos heels que están por el Intercontinental, creo que ahorita de los técnicos que tal vez me gustaría ver por una chance, sería Matt Riddle por el push que está teniendo, aunque todavía está muy... pues acaba de llegar al roster, pero no estaría mala la idea. Si Roman no va a ser el heel que todos a lo mejor esperamos que den ese cambio, posiblemente también, ¿por qué no? Si AJ Styles ha perdido el Intercontinental, regresar a AJ Styles, ¿no? Que podría ser, y que le funcionó durante buen tiempo también a SmackDown, ¿no? Pero habrá que ver, pero sí tienen que darle ese... Yo siento que tienen que darle un nuevo enfoque, habrá que ver para dónde va este rollo de Roman, y si lo unen con Retribution, yo creo que va a ser un grave error, pero a ver... No, es que no hay lógica, no vemos una lógica real que digas, bueno, ¿y por qué de la WWE si es el consentido? Es como... Insisto, volvamos al imaginario fabuloso. Con Punk por lo menos teníamos una idea, diríamos, ok, o sea, hay una lógica, con... con algún... con alguien de NXT, ok, hay una lógica como lo fue Nexus en su momento. ¿Cuál es la explicación? Es que bueno, también una cosa que ocurre, no es que WWE no tenga nada o nadie para hacer el campeonato interesante, porque de hecho lo acabamos de decir con eso de... el roster de Midcard que tiene SmackDown. Antes, en el pasado, si bien teníamos, como bien mencionas, a John Cena en el main event, del otro lado, en SmackDown, teníamos gente como The Undertaker, el triple H, Batista, Batista, CM Punk, o sea, había variedad. Aquí, en actualidad, también Jeff Hardy. Cristian, Alberto, o sea, si nos seguimos avanzando, teníamos una serie de nombres que decías, va, y teníamos rivales más o menos perfectos. Acá de repente vemos rivales que dices, ¿y esto? También es eso, de que no han dejado que, ahorita el Midcard poderoso que tiene SmackDown, no repunte o no sea el que tome el liderazgo. La razón por esto es, si bien uno, que está el consentido, Roman Reigns, los gigantes que también no han hecho nada, como este Goldberg, como este Strowman ahorita, yo creo que es momento de que WWE diga, quítame a estos de arriba, y a estos que están pegando en SmackDown, subirlos. Y así, y bueno, yo creo que solo así, podríamos tener esa variedad que teníamos en el, obviamente pues no, no creo que todos vayan a ser como campeones, pero mínimo darles la oportunidad de que brillen en algún momento. Yo estoy tomando un poco lo que decíamos hoy, me acordé, yo creo que una de las oportunidades perdidas, feamente en los últimos pay-per-views, fue esa rivalidad de Miss y Morrison con Strowman. Creo que ahí pudo haber sido una transición muy interesante, para que el campeonato hubiera de nuevo tenido esta gama de rivales, y además hubiera creado a lo mejor una, una rivalidad entre Miss y Morrison, que sabemos la calidad de ambos, que hubiera sido muy interesante, y a lo mejor que uno se convirtiera en técnico, ¿no? Hubiera sido más interesante, hubiera dado más de qué hablar al campeonato, pero pues ya sabemos cómo terminó esa historia también, que fue, ay, pero bueno. Sí, que el ideal en ese supuesto sería Morrison teniendo Facebook, y además, otra vez vino a México, fue a Japón, estuvo paseando por muchas empresas, aprendió muchas cosas, se casó con una luchadora canadiense, que ya es más mexicana que canadiense, aprendió mucho. Ahora, a lo mejor hay que buscar en NXT qué podría funcionar para ese título, que tampoco veo que digas, antes teníamos a Joe, teníamos a McIntyre, teníamos nombres en NXT, cuando vino este cambio generacional, ahora tampoco veo grandes. Sí, lo que pasa es que eso de los grandes nombres, a lo mejor no te refieres tanto al talento que tengan, porque por ejemplo, yo sí puedo ver a un Adam Cole, ¿no? Pero como es pequeño, como no es tan grande, como eso, le pasa un poquito como Matt Riddle, nada más que Matt Riddle es un poco más físico, el mismo Johnny Gargano, creo que es un tipo súper talentoso, ¿no? Vaya, Finn Balor se tuvo que regresar a NXT, pero creo que también tiene lo suficiente como para tener un campeonato y darle el valor suficiente, entonces creo que de que hay, sí hay, pero creo que todavía no, no sé por qué no lo sueltan, no sé por qué no le, no se animan a, a darles esos chances, pero. Es que llega a pasar lo que ya le pasó a WWE, que se empieza a llenar de talento, que saca de NXT, de repente deja de nutrir NXT, además tiene la lucha con AEW los, los jueves, los miércoles, entonces también hay que nutrir ambas, creo que yo empezaría, no me gusta la idea, pero yo empezaría otra vez con un Monday Night Super Show y un SmackDown nutrido de arroz para tener un equilibrio, porque no veo cómo llegar a Royal Rumble con algo grande y cómo empezar un camino para WrestleMania con algo importante. No, y ahora que mencionas esto de que toman a personas de NXT así nada más, mañana devota a Keith Lee en Raw, acaba de perder el campeonato de la NXT y vaya, ni siquiera va a tener revancha. Que ya lo sabemos, pierdes NXT y ya subes a WWE, eso es un hecho, entonces tampoco es de sorprender, que tampoco hay una lógica de, es como, una lógica de, ah bueno, y mañana está Juan Pérez en Raw, de NXT. Y habrá que ver, y habrá que ver para dónde mandan a Keith Lee, para mí Keith Lee a lo mejor, si Apolo no se pone las pilas, creo que le podría comer el mandado en el de Estados Unidos, pero habrá que ver. De hecho yo creo que lo van a poner en rivalidad ahí con el de Estados Unidos de Apolo, yo pienso, tal vez como aliado de Apolo primero contra todo The Heart Business, pero después que vayan ya directamente ellos dos por el campeonato de los Estados Unidos, y yo si veo a Keith Lee pues ganando el campeonato, muy pronto. A lo mejor podría ser candidato a algo más importante que el de Estados Unidos, también en esta baraja de marcas que tenemos, lo podríamos ver en cualquiera de las dos marcas con el WWE y con el Universal. Es que bueno, tenemos esta situación, o sea nosotros si los vemos como superestrellas, como superestrellas grandes que pueden llegar a ser estelares, la pregunta es cómo los va a manejar WWE. Sí. Yo por lo menos pienso en el supuesto de cómo le gustan a los creativos tener a sus campeones importantes, cuál es el paradigma que vemos, vemos un estilo McIntyre, vemos un estilo Reigns, un estilo Rollins, un estilo Brown, y creo que él encaja en un estilo similar, algo parecido a lo que Asamo Joe o Kevin Owens. Sí, aunque a mí me gustaría, digo, si de todas maneras ya el campeonato universal está por donde está, pues mete a lo mejor en SmackDown, porque en Ro, creo que McIntyre está bien por el momento, creo que tendrías que hacer un hero heel o de McIntyre, que creo que solo funcionaría, como bien decías también, con gente, o vuelves a Kid Lee rudo, y creo que Kid Lee, creo que para hacerle un turn heel ahorita, como la gente lo tiene muy apapachado, no lo veo muy efectivo. Creo que estaría más chido ir por el lado del universal, pero a ver. Y McIntyre sí tiene para dónde hacerse más heel. Yo lo veo como equilibrado, de repente no lo veo como el gran face, y de repente no lo veo como el gran heel. Si lo haces face, de entrada le tienes que cambiar la música, la que tenía anterior, que es la que más le queda, y si lo haces rudo, lo tienes que dejar con su música y hacer cosas más de rudo, porque está en una balanza, ni es heel, ni es face. Pero está bien esa dualidad, yo creo que lo hace el personaje que no sea solo plano, lo hace bastante más interesante, más tridimensional, lo hace ya, o sea que no sea nada más de, ah, voy a hacer bondades. Yo creo que es más como un tipo antihéroe, el cual pues sí es bien querido por el público, si bien va a ayudar a Ric Flair, por así decirlo, pero no tiene miedo de sacar su lado, pues, muy, ¿cómo se dice? Rudo. Bueno, sí, el lado rudo, para tratar de acabar con su rival, que en este caso fue Randy Orton. Sí, es lo que vimos desde su salida de WWE en muchas marcas, es un, es él y es un tipo equilibrado, que en el momento que necesita sacar la técnica luchística la saca, en el momento que tiene que ser el rudo lo hace, y en el momento que tiene que sacar el estilo de WWE lo hace y lo hace bien, es un luchador bien trabajado. Ahora, yo esperaría a Hitlater para comprar el, para completar el Dream and Ben de campeones. Nada más que se ponga a hacer ejercicio y que regrese un poco, no lo van a aceptar. Un poco de asteroides y listo, nada, nada que nos pueda solucionar. Y bueno amigos, ya casi llegamos a la hora, vamos a ir con los comentarios finales sobre, qué les pareció el evento, un comentario final, y qué esperan para Payback, que es la siguiente semana. Creo que Moe lo dijo todo con esa expresión y ya. No, 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 no. O sea, SummerSlam en general pudo ser mejor, tampoco entendamos la situación en la que estamos, tampoco podemos ponernos exigentes que hemos tenido mejores SummerSlam, y de Payback, Dios, espero a ver quién lo ve, porque, no, porque además no, no me espero algo tan grande, en poco tiempo, entonces. Lo más, de hecho, a eso es a lo que voy, yo creo que, primero para hablar de SummerSlam, creo que fue un evento bien predecible, pero bien, y creo que Payback, vaya, yo veo que van a repetir muchas cosas a este cartel, o van a poner mucho midcard, no sé, y pues no, no creo que sea un, vaya, me hubiera llamado más la atención el pay-per-view de todas las damas, que meter un Payback en friega ahorita, pero, pues no, yo no lo entengo mucha, mucha fe, aunque digo, quién sabe, podría ser el debut de Keith Lee en un pay-per-view, lo cual, ya es ganancia, pero a ver. Es que, bueno, sería la situación, de que si Keith Lee debuta, va a ser una pelea, por así decirlo, de relleno, no creo que la pongan inmediatamente por el United States Championship, o el Intercontinental. Pero yo te pregunto, ¿no crees que Payback va a tener mucho relleno? Va a tener mucha revancha de la revancha de la revancha, y va a tener, vamos a ver cualquier cosa, vamos a ver lucha post-party, lo que queda de New Day, una cosa, una cosa así, vamos a ver, una pelea por el 24-7, no sé. Si el caso es nada más, yo creo que el gancho ahorita, sería la posiblemente ruptura de Sasha y Bayley, ahora sí, porque ya empezaron esas fricciones, hoy en SummerSlam, pero fuera de eso, creo que no hay gancho, por ejemplo, con el de el Universal, una lucha que digas, vamos a armarla para por el Universal, a pesar de que regresó un Roman Reigns, no lo pondría luego, luego por una pelea contra el fin. Yo creo que la única, la única revancha que a lo mejor podría ser interesante, es AJ Styles contra Jeff Hardy. Sí. Exacto. Que a lo mejor por eso se la guardaron, para, porque además no tienes ni siquiera tiempo para construir algo, que esos son los errores de WWE, hace sus pay-per-view con, con muy poco tiempo de margen, en tiempos anteriores veíamos, por lo menos el mes, que se construía algo, en SummerSlam terminaban algunas rivalidades, y en Raw siguiente comenzaba algo completamente nuevo, en camino a Westonmania, y todos sus pay-per-view eran conectores, que funcionaban para, para llegar a eso. Acá no hay ni tiempo para armar algo nuevo, ni para culminar algo, porque más, nada está terminado. Sí, y yo creo que lo que dices de Sasha también, pero yo veo que más bien a lo mejor, a lo mejor cuelan una pelea por campeonato de parejas, y habrá que ver contra quién, pero bueno. Sí, de hecho está anunciada una pelea por el Women's Tag Team Championships, pero todavía no definen contra quién. Y esta semana lo van a definir en Friega, Iván, y otra vez, a ver, ¿qué pasa? Sí, que se va a hacer, no sé, una Battle Royale, o la primera que diga yo. Va a llegar, va a llegar Stephanie con alguien más, y van a romper más, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Vicky y Stephanie. No, ahorita Vicky está en, ¿cómo se llama? en AEW, y odia WWE, así que yo no creo que vaya a regresar. Pero sí, podría ser algo, algo se van a sacar, y el equipo que elijan, yo creo que va a ganar, para que empiecen a pelearse todavía más, Bayley y Sasha Banks. Lo que sí vamos a ver el viernes, lo que sí vamos a ver el viernes es a Roman Reigns, armando algo, al vapor, como salga, para llegar a Payback. Es lo único que vamos a ver. Tal vez haya una lucha entre Roman, y es, y bueno, Roman Reigns y Braun Strowman, pero porque lo reemplazó. Otra vez. Otra vez. Yo prefería que mejor metieran a Roman peleando con cualquier pelele, o del bajo card, y órale, vámonos, y así de, ya regresé, y se acabó, o vámonos, a lo que sí. Yo regresé, lanza fin. Sí, sí, pues luego hacen eso, pero bueno amigos, hemos llegado a la marca de una hora, y muchas gracias a todos los que nos están viendo, hemos llegado en curso de algún momento a 28 visualizaciones, esto pues lo vamos a intentar hacer, o bueno, no sé, mi amigo Moisés, después de cada pay-per-view, pero dices que no vas a ver Payback. si encuentro la fuerza moral y el valor espiritual, seguro sí, vamos a ver, poder de autoconvencimiento. si se puede, es por la chamba. Pero sí, muchas gracias amigo AJ Navarro, también esperamos verte seguido aquí, bueno, la invitación está. Gracias, gracias. Si quieres también trabajo fijo, bueno, aquí está disponible. Gracias, gracias. Pero muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias Moisés, que fue una muy buena idea esto, y bueno, pronto esperemos otra transmisión, también esperemos pues un proyecto que estamos haciendo Moisés y yo. Sí, yo tenemos una sorpresa muy importante para septiembre, más o menos. Para septiembre. Mediados de septiembre. Como si fuera la segunda o tercera semana de septiembre. Ya está en la cocina y apenas va, apenas va, hay que, hay que, hay que seguir. Usan el eslogan, you never see it coming, ya. No, bueno, quién sabe cómo lo vayamos a promocionar, pero sí va a ser algo que, pues, a los fanáticos de la lucha libre mexicana, pues, les va a ayudar. Y Rodrigo Rollins dice que si ganó en las predicciones, amigo, ahorita no las he contado, el ganador lo voy a dar mañana en Monday Night Raw, pero sí voy a ponerme a contarlos ahorita, y antes de, antes o durante Monday Night Raw, voy a decir quién ganó, porque la, en la noche anterior en NXT ganó un amigo que se llama arroba Samuel y un montón de números, con cinco de seis. Así que hay que ver cómo les puede estar este pay per view, y también no dejen de participar en la quiniela. Bueno, nos pueden decir en dónde los pueden seguir para cerrar. ¿Voy? Vale, pues. Yo siempre les paso mejor ya ahorita las páginas, y no digo dónde colaboro, porque colaboran un chingo de dados, entonces, pero todo lo que hago lo pueden ver en mis redes, entonces, en Twitter me encuentran como arroba JustayJTaker, en Facebook soy EJ Navarro, y en Instagram estoy como AJNavarro007. Arroba muy con Y 9727 en todas mis redes, y si quieren escucharnos en radio hablando de algo que no es lucha libre, en el ochentos treinta de AM, de lunes a lunes y miércoles, a las siete de la noche, en un espacio para ti. Y bueno, también, bueno, me presento, no sé si ya me habían visto la cara antes, en el de Spiderman, pero me pueden seguir en arroba Hyde Wrestling, bueno, están viendo la transmisión, saben dónde está, ¿no? Pero las que son nuevos, sigan compartiendo, y únanse, porque ya hemos llegado a setecientos seguidores, y vamos para mil, espero que se llegue antes de octubre, que suena raro, bueno, suena difícil, pero se puede hacer. Así que bueno, sin nada más que pueden decir, nos vemos en la próxima, y muchas gracias amigos, por estar aquí. Gracias a ti.